Sonido, claqueta, en esta noche tan fría. Me voy a quitar esto porque tengo gente lejos. Estamos en exteriores, así que, por ley, esto lo puedo guardar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Antonio Garci, bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos en Valencia. Hemos estado haciendo un workshop, hemos estado dando un taller y hemos aprovechado uno de los días libres que nos han quedado en el viaje para venir a hacer unas fotitos con una modelo, además, muy especial, con Sandra, que la tengo aquí detrás de cámara. No sé si pedirte que vengas. Vente para acá. Mira, ahí estamos. Quédate aquí, si quieres, un momentito. Yo voy a hablar un ratillo. Yo hablo mucho, pero esto va a ser un ratito y ya nos ponemos a hacer fotos tranquilamente. Bueno, el caso es que quería aprovechar para hacer dos cosas que normalmente, cuando estoy haciendo vídeos en el estudio, cuando estoy haciendo vídeos de iluminación para el canal, no suelo hacer, que es salir fuera y utilizar un poco el entorno. Como estamos, además, en un sitio que no es mi casa, no es mi zona de confort, estamos en Valencia, nos hemos venido a un sitio, vamos a decir, desconocido, aunque este sitio lo conoce todo el mundo. Creo que este puede ser el sitio menos fotografiado de Valencia o quizás el que más, pero bueno, en fin, a esto no hemos venido. El caso es que vamos a intentar construir un pequeño ambiente. Ahora mismo estamos en noviembre, pero son aproximadamente las 5 de la tarde, así que tenemos una luz espectacular, tenemos una luz súper bonita. Hemos hecho un pequeño intermedio para hacer fotos solamente con luz natural, que si no ha salido ya, pues lo veréis en el canal dentro de poquito. Pero lo que yo tenía intención de hacer hoy era jugar con el ambiente para crear un entorno más de atardecer. Ahora mismo en noviembre sí que es cierto que se nos hace de noche muy rápido, pero podemos aprovechar los recursos que nos da el disponer de iluminación artificial para alargar ese tiempo, alargar ese proceso y poder construir un atardecer en un momento en el que todavía tenemos mucha luz y de este modo también aprovechar cuando vaya atardeciendo para ir cambiando los parámetros, ir integrando y que ese momento bonito de atardecer podamos hacerlo en cualquier momento de la tarde. Para eso utilizo el sistema que uso siempre en exteriores, que es adaptar los parámetros de cámara a la luz ambiente buscando lo que yo quiera en el fondo. En este caso vamos a buscar un fondo con un cielo, que lo tenemos aquí sin nubes, así que voy a intentar aprovechar que quede un cielo muy azul, con un azul bastante vivo, bastante intenso y luego vamos a hacer que este cacharrín de aquí, Noelia con su pulso maravilloso y mágico, está haciendo que este cacharro, este es el que vamos a hacer que se adapte a los parámetros que nosotros hemos puesto en la cámara. Dos sencillos pasos para no perdernos en ningún momento, adaptar la cámara al ambiente y adaptar el flash a la cámara. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a hacerlo. Vale, bueno, vamos a coger este planito porque como veis tenemos el cielo prácticamente sin nubes. El caso es que vamos a coger este cielo como si estuviera prácticamente atardeciendo. Con esos parámetros de cámara que yo use sin flash, a Sandra no se la va a ver, pobre mía, no se la va a ver. Entonces, lo que vamos a hacer para que se la vea es meterle flashazo por aquí. Voy a buscar unos parámetros de cámara a ver si consigo encontrar esa luz que yo pretendo. Voy a probar primero con un ciento sesentavo ISO 100 F8 y a ver qué pasa. Me voy a venir acá. El flash este está apagado de momento. Ok, genial. Un poquito más oscuro, un poquito más oscuro. 250 F8. Mira, este es el cielo que yo buscaba. Yo lo busco incluso un poquito más oscuro. Vamos a meter F11. Aquí ya estamos. Vamos a coger este cielecito de está atardeciendo. ¿Vale? Este es el rollo. Este es el rollo. ¿Por qué he puesto este flash? Si estoy usando ese, ¿qué necesidad tengo de poner el A1X? Bien, el A1X me va a hacer dos funciones. De momento, lo único que me va a hacer va a ser funcionar como transmisor inalámbrico, como disparador. No lo voy a conectar, es decir, lo voy a dejar apagado en la sincronización con la foto, pero voy a utilizar el sistema Air que tiene Profoto aquí integrado en este flash para comandar ese de ahí y que funcione, pues, incluso en automático, en TTL, todo este tipo de cosas. O sea, que va a ser muy sencillito de usar. Para que veáis que esto no está disparando, voy a hacer una foto como muy, muy, muy de lateral. Para que veáis que toda la luz que viene le viene del lateral y no le viene del frente. Voy a hacer esto, que es una prueba muy... Veis que no hay nada, 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 nada de luz. Entonces, con esto, simplemente lo que estoy haciendo es cubrirme las espaldas. En el momento que sí necesite que esto se encienda, lo puedo encender. Pero ahora mismo lo estoy usando de disparador. En exteriores puede venir muy bien poner una luz potente en un lateral, pero seguir teniendo las espaldas cubiertas para, si necesito, meter un relleno frontal. Y esta luz me va a servir de posible relleno central en el caso en el que lo necesitara. Pero, de momento, yo voy a poner esta luz aquí. Para que tú puedas estar un poco, ¿cómo? Muy arriba y muy mirando, sobre todo un poquito para acá. Te va a pegar aquí un flasazo, no es tan potente, pero para que no te quedes ciega. No mires aquí, mira un poquito por aquí, ¿vale? Esa es un poquito la historia. Yo voy a tomar el plano desde aquí para cogerte con todo el cielo. Y a ver qué tal nos queda. Ahí, eso es, eso es, eso es. Hínchate un poquito, hínchate un poquito. Eso es, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Bien, 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 eso es, eso es, eso es. Ahí está, muy bien. Perfecta. Muy bien. Perfecta. Si tenemos un flash suficientemente potente, esto lo podemos hacer a cualquier hora de la tarde y con cualquier situación de luz. Este V10 tiene 250 vatios y lo podemos hacer ahora, que es un poquito por la tarde, que estamos en una zona de la sombra y que no hay mucha historia. Pero si no, necesitaríamos traer aquí un bichaco bastante más potente. Pero bueno, lo jugamos un poquito más, si te parece. Le damos un poquito más de rollo y jugamos un poquito más a cámara. Ahí estás. Puedes utilizar también, utiliza si quieres la barandilla como tú quieras, con total libertad. Te quieres apoyar, quieres subir las piernas. No, pero quiere decir que te puedes... Ah, no, no, no te puedes sentar. No tienes aquí el este... No, pero mira. O sea, que tienes libertad para hacer lo que... Para ponerte como quieras. Ahí estamos. Eso es. Ahí, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Genial. Genial, genial, genial. Muy bien ahí. Muy bien ahí. Y me vengo acá. La mirada a mí. Qué bien. Le voy a dar un poquito de apoyo. Voy a coger, le voy a subir un poquito la potencia de este flash. Como estoy en TTL, lo está regulando siempre. Le voy a poner un más 0,7 para que salga un poquito más fuerte. Y yo voy a encender este de aquí. Y le voy a poner un rellenito. Vale. Le voy a poner aquí un 0,6. Y este le voy a poner normal. Vamos a hacer una brevecita a ver qué ocurre. Y ahora sí está saliendo. Ya no queda tan, 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 tan oscurito. Ya queda mucho más llamativo. Y ahí ya sí vamos a poder jugar un poquito más. Mira, por ejemplo, por ejemplo. Dale, 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 dale. Dale. Genial. Una más. Ahí estamos. Una más. Genial. Ahí, ahí, ahí. Esta es perfecta. Giro por aquí para darle ese rollo. Y aquí vamos a darle un poquito también. Esto era, esto era, esto era. Muy bien ahí. Muy bien ahí. Muy bien ahí. Vale, ya la última aquí. Ahí nos quedamos. Y apoyadita. No, quiero decir, más aquí. No tan, eso, es más tranquililla, más. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. A ver. Vamos allá. Ahí. Puedes abrir los ojos, ¿eh? Ahí estás, ahí estás. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es. Y lo tenemos. Y parece que estamos aquí aprovechando a hacer las fotos estas de noche. Claro que nos podríamos estar tirando haciendo estas fotos de noche hasta que se hiciera realmente de noche. Ese es un poco el truco al final. Así que, bueno, es un efecto como otro cualquier, en realidad. Si yo quisiera que esto fuera mucho más por la mañana, aunque nos estuviéramos quedando sin luz, seguiríamos teniendo posibilidad de hacerlo. ¿Cómo va esto? Os lo explico. Yo tenía F11, 8, 5, 6, 4, 2, 8. Cuatro pasos de luz será suficiente. Con cuatro pasos de luz, igual tenemos algo. Vamos a probar. Vale, con los mismos parámetros, como estoy en DTL, los flashes se me regulan y vamos a probar. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Mucha luz. Apago este de aquí. Tenemos luz. Tenemos luz. Ahí estamos. Vamos a usar solo este y le vamos a bajar dos. He bajado los ocho, he apagado el A1X, tengo el B10 encendido. Le he bajado dos pasos al TTL, a la compensación de flash, para que esto esté aquí. TTL menos dos. Ahí. Para que funcione perfectamente. Fíjate que hemos cambiado el rollo completamente. Y bueno, vamos a seguir haciendo las fotos seguramente, pero como esto era lo que os quería contar y ya el vídeo se nos ha quedado bastante largo, lo vamos a cerrar aquí, lo vamos a cortar aquí. Yo ya os dejo en vuestra casa contentos y felices, pero seguid mirando vídeos en el canal porque tenemos más de 300 vídeos y seguro que hay algo que os interesa y que no habéis visto todavía. O sea que, a ver, ¿qué queréis que os diga? Tampoco os olvidéis que tenemos el aula virtual donde estamos haciendo clases en directo todos los meses, estamos guardando todo ese material y tenéis ya casi 50 horas de formación y tenéis un montón de contenido exclusivo solo para los miembros del canal. Ahí abajo tenéis el enlace para apuntaros. Y por aquí os llamamos Vendimiao. Hasta aquí el vídeo. No os olvidéis, ya sabéis lo de siempre, compartirlo, darle a like, suscribiros, todas estas cosas que siempre os digo. Pero es que es verdad, todas las semanas hacemos contenido. Si le dais a la campanita, os enteráis de todo. Si le dais un like, a mí me alegráis el día. Si ponéis un comentario bonito, a Sandra le va a alegrar porque seguro que va a estar ahí viendo a ver qué le dicen. Ay, por ejemplo, Sandra, qué guapa. Oye, que son risas más bonitas. Pues esas cosas hacen mucha ilusión. ¿Qué queréis que os diga? Hacen mucha ilusión. Así que esparcid el amor, esparcid el conocimiento, sed felices, haced muchas fotos y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, ala, adiós, adiós, adiós.